Creo que la Excalibur esta no hace un carajo O sea, pega, pega y hay veces que no pega Ahí está, ves, ahí pegó Ay, no sé si alguna vez les ha pasado así que están jugando y como que tensionan todo el cuerpo, o sea, tensionan los pies, tensionan el culo, o sea, tensionan los cachetes del culo, así Me cagaron, matan Y si, explote toda la concha de la madre ¿Voló toda la concha? ¡Suscríbete al canal! Hola monada, ¿cómo les baila? Acá dichelo IN THE HOUSE comentando un nuevo video y continuamos con DRIVE ONLINE para PlayStation 5 Bueno, teníamos que hablar con este tipo Entregarle el Paz y hablar sobre los huidizos, ¿sí? Si se recuerdan el capítulo anterior, hablamos con el Dr. Cere para saber qué carajo eran esos bichos que nos veían y escapaban El Dr. Cere dice que sabes dónde encontrar a esos huidizos A los infectados super rápidos, cubiertos de ampollas verdes Ah, sí, sí, puedo decirte a dónde ir, aquí, aquí y aquí No veo nada Aunque si te digo la verdad, si aún no te has metido en problemas, no hay razón para ir a buscarlos Muy inspirador, gracias Eh, ¿a dónde? No me marcaste nada, amigo Bueno, toma el Paz Ahí me va a dar toda la experiencia ¡JUJU, tan poquita experiencia! Tenía muchas cosas ¡NUEVO RANCO DE SUPERVIVENCIA! A ver, ¿qué me da? ¿Bat de Baseball? No, voy a agarrar esto ¿Para qué quiero el bat? No quiero el bat Y bueno, tenemos que ir a ver los huidizos y monada Miren la hora que es, son las 3 y cuarto de la mañana, o sea Creo que quiero aprender a hacer un escudo o quiero aprender a regatear mejor Eh, o bombas No, ¿saben qué? Me interesa un escudo Puedes recoger la recompensa de tu alijo en cualquier refugio Ah, bueno La recompensa del escudo la tengo en las bolsas Que bueno, eso lo vamos a buscar después, ¿sí? Ahora vamos a ir, a ver, acá dice Persigue a un huidizo de noche y coge una muestra de tejido Bien, tengo miedo ¿Qué dice? Los huidizos son un tipo de infectado único que puede resultar muy útiles para la investigación de sedes Solo aparecen por la noche Y lo puedes encontrar en la zona donde comen Que está marcada en el mapa Bien Si pretendes ir de casa, tienes que tenerlo muchísimo cuidado Ya que es muy fácil asustarlos y que salgan corriendo rapidísimo ¡Los voy a cagar, tiro! Che Crane, ¿estás ahí? ¿Qué pasa, Spike? Sí, tengo miedo Nada, que si me necesitas estaré en la estación marítima ayudando a Morgan a preparar la barcaza Ahí, exacto Eh, a ver, vamos a agarrar Vamos a poner el mapa Vamos a ver dónde está el marcado Esto, ah, esto está el marcado Zona ¿Qué pedo? Zona de alimentación de huidizos Perfecto Eh, estamos Pará, pará No tengo alguna más cerca ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? WTF WTF ¿Dónde estoy? A ver Estoy al lado de la torre Ahí está, perfecto Yo creo que acá Parece que acá no tengo refugio Acá tengo refugio cerca por cualquier cosa, viste Así que nos vamos a ir ahí Para allá, ok Puta que nos parió Ya tengo unos, tengo un negro ahí No Tengo uno acá a mi derecha No me escuchó, por suerte Bien Ay, Dios Puta noche, puta noche Está abajo Hierbas, hierbas Hierbas Ese es un huidizo ¿O no? Eh, eh, eh Tengo, eh, monada En serio Estoy, en este momento Estoy teniendo muy mucha tensión ¡No! La puta que te parió Agarrate Ese es uno Sinceramente No sé, viste No sé cómo Cómo atraparlo ¡No! ¡No! Pero si te estoy por... Te estoy pegando Con mi Excalibur Creo que el Excalibur este no hace un carajo O sea, pega 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 Y hay veces que no pega Ahí está, ¿ves? Ahí pegó Ahí está el huidizo Bien, pero no solo eso Sino que está con este otro puto Puede usar los petardos para... ¡Ah! Claro, claro, claro Hay que ser un poco inteligente, ¿no? Cosa que a mí no es de mi naturaleza ser inteligente A ver, petardos Acá Voy a poner el rifle policial Acá Y a ver Vamos a tirarlo por allá A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Me estás hablando en serio? ¡Mamá! All mine ¡Ay! Dios Cúrate Ay, agárrate Ay, Dios Ay ¡Gol! Ay, mueran Va a ser hasta que se me acaben las municiones ¿Sabes qué? Así ¡No! Ay, Dios En este momento tengo todo bien ¿Ya dónde está? ¿Uidizo? Está aquí, Uidizo Aquí tiene su trozo de zombie ¡Fuck yeah! Ay No sé si alguna vez les ha pasado así que están jugando Y como que tensionan todo el cuerpo O sea, tensionan los pies Tensionan el culo O sea, tengo los cachetes del culo Así Oh, maldita tensión Trampo lumínica Así no me rompen las pelotas No, no enches bola Se está haciendo de día ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Estúpido! ¡Uy! Se está haciendo de día Pero a ver, para Ah, bien Ya se hizo de día A ver Doctor Cere ¿Dónde está? Bien Ya tenemos el tejido Creo que fue La búsqueda más Hardcore Que he tenido ¡Sí, señor! ¡Excelente! Justo le estaba hablando Al doctor Camden Hola, señor Crane Es un placer Tenerle con nosotros Parece que es usted Esta criatura Tiene una sustancia Muy interesante Fotosensible Seguramente letal Si se utiliza En un arma Pero Excelente Añado el reactivo Añado el reactivo Que queda Y una ampolleta De reserva De anticina Madre mía Madre mía Las pruebas Las pruebas demuestran Que el tejido Presenta un virus Recombinado Camden ¿Sabes lo que eso significa? El experimento De la carnía ¿Recuerdas que Inyecté la cepa Modificada A las muestras De carne Ha funcionado Esto podría Explicar Las distintas Mutaciones Pero no O sea que vos Es culpable Todos los bichos Raros Él tiene el equipo Pero no hay forma De llevarle Los datos De la investigación Pueden hablar Por radio ¿Por qué no Comparten la información Así? Hay demasiados datos Crane Tardaríamos años Moriríamos Antes de que terminara Agua Por todas partes Tiene una gota Que beber ¿Y si le llevo Todo esto a usted Doctor Camden? En persona Los datos Y las muestras De tejido Crane El viaje hasta aquí Sería increíblemente Peligroso Pero podría resultar En una cura Muchacho No sabes Cuánto significa Eso Para mí Y para todos Nosotros Para todo el mundo Para todo Jarrah Cuando todo Este listo Y ahora Vete Hay mucho Mucho Que hacer Eso explica Las mutaciones Dice este tipo Si El doctor Se le explica ¿Qué pasa Raheem? ¿En serio? No friegues Raheem Eso era cosa Mía Ni que tú Estuvieras Más cualificado Para manipular Explosivos Que yo Si no eres Más que un turista Pero escucha La hemos cagado La cagamos Bien y bonito ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? En el paso elevado Puta madre Puta madre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pendejos? ¿De dónde han sacado Los explosivos? Esto Se lo robé a Raiz Madre de Dios Estoy cerca Me pondré a salvo Brecker Más te vale Rescátalo ¿Me oyes? Rescátalo Para que le parten Los hijos ¿Sabes algo de esto? No Pues por lo que más quieras No le digas nada Saldrá a buscarlo Y no quiero que la maten También ¡Chincada madre! Bien O sea Por culpa de este pendejo Ahora tengo dos problemas ¿Sí? Pero bueno Tenemos que continuar Ya estamos muy cerca ¿Qué dice? Examina El último punto de control El último punto de contacto De Rahim Bueno Vamos entonces A ver el último punto De contacto De este pibe Si recuerdan En el último capítulo Esto no pinta bien Si recuerdan En el último capítulo Tienen los ojos rojos Parece zombie En el último capítulo Habíamos dicho Que nosotros Íbamos a volar el nido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rahim ¿Dónde te has metido? ¡Breken! Soy yo Solo he encontrado cadáveres En el paso elevado Y rastro de Rahim ¡Mierda! ¿Sabes dónde puede estar? Le dije que se escondiera En la estación de clasificación Encuentra a los meoyes Más le vale a ese cabrón Seguir con vida Bueno Voy a buscarlo entonces Busca a Rahim En los edificios De la estación De clasificación Esto si es Parkour Hardcore El gancho Lo hace todo Más 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 Cargarte Estúpido Gancho Así me subo Acá El techo ¿Por qué Abajo? No No puedo Entrar Desde acá Arriba Eh ¿Desde cuándo Tiene esto? ¿Desde cuándo Tiene Enchapado Esto? A lo sumo Que este sea Otro Otro Hangar Ha cerrado Todo A ver Entra Ah Si dice Entra Significa que va a haber Kill on one Solo he encontrado Cadáveres En el paso elevado Parece que Rahim Me ha escapado Le he dicho Que se escondiese En la estación De clasificación Vamos Rahim No te mueras Estúpido Pendejo Bien Ya estamos adentro Busca a Rahim Eso es Vengan a mi Hijos de puta Llevaré Conmigo A la tumba No te muero No te muero No te muero Me molesta Cuando cargo El golpe Y no pega En serio Oh Bien 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 Así me gusta Ah A ver Miren esto Monada Porque no estoy seguro Si esto se los he mostrado Pero por ejemplo Podemos hacer Una 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 Cosa Muy 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 buena Miren Si Quebrada de cuello A ver Estúpido Otra vez Ya no me Ya no me asustas Ya no me asustas Tanto a mi mar Me asustaste En la primera vez Que te vi Muere Maldito Sapo Perfecto Por el otro lado A ver Crane Creía que no lo conseguiría Así que armé Las bombas Explotarán En menos de Tres minutos ¿Eh? Estás sangrando Me he cortado No es nada Carnitas Coloca las bombas No te muevas ¿Me oyes? Ahora vuelvo Ese me he cortado Hay una entrada Al sistema De alcantarillado En la terminal Cerca del lado oeste Ve por el túnel Y llegarás directo Al nido ¿En serio? Por el túnel ¿En serio? Hijo de puta En vez de darme En vez de hacérmela fácil No Me la estás haciendo Más difícil No Soltate Soltate ¡Ay Dios Santo! Dale boludo Dale Me desespera Cuando tengo tiempo A todas estas monadas También tengo alguna ¿Ves ese pedazo De alcantarilla A tu derecha? Métete por ahí Cuando entres Al edificio Sube por la rampa Hasta el piso De arriba Tienes que colocar La bomba En uno de los pilares De soporte grandes A todo esto monada También quería comentarles Que tengo la puta madre Que lo parió ¿Qué le está pasando Crane? O capaz que no me deja Subir así rápido No sé No No Se ve que no me deja Subir así De rápido Se ve que no me deja ¡Ehm! ¡Puncha de tu madre! ¡No morite! ¡No molestés! ¡No molestés! No, no, no No voy a usar eso Porque ¡Ah, bárbaro! Tengo también Les quería contar Algunas habilidades Por ejemplo Eh, habilidad de Pero A ver Me voy a Me voy a camuflar Porque A ver Muerte desde atrás Muerte desde atrás Muerte ¿Cuándo tengo? Un minuto No, ya está Quería abrir ese cofre Pero ¡Ah! Abrir, abrir, abrir Dale, dale, dale 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 Puesta La primera está lista Bien Presta atención ¡No! Busca unas escaleras Y sube al piso de arriba Busca otro pilar Como el de antes No, no tengo tiempo No, es que no me va a alcanzar el tiempo Eh, no me alcanza el tiempo No me alcanza el tiempo ¿Y por dónde carajo voy? Dale, Crane Tengo No, 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 no Esto No, 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 no Negra, no, negra No rompá las pelotas, negra Sí, hecho La puta que te gemil parió, negro Me cagaron, matan Y sí, exploté toda la concha de la madre Ay, Dios santo Bueno, por ejemplo En este momento Cuando él me empezó a decir esto Tarda muchísimo en decirte todo Y el tiempo corre ¿Sí? Entonces acá Ya te cogen O sea, hijos de mil puta Ya hinchan las pelotas ¿Sí? A este le vamos a hacer una muerte sigilosa Así me puedo camuflar de nuevo Dale, 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 dale Bien Ahí ¿Qué? ¿Qué? Ahora sal como si te siguiera el diablo Acá está el diablo Dale, morite, morite, morite Perfecto Bien Sí, 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 sí Uy, 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 uy Por acá, por acá, por acá ¿Vuelo toda la concha? Rahim Ha funcionado Tu plan ha funcionado Rahim ¿Me recibes? Ay, Rahim Ay, Rahim 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 Pendejo, pendejo, pendejo No me digas No me digas No me digas que este hueso se cago muriendo Y no sé si estoy volviendo por el lugar o no Yo verdaderamente Por acá era creer No, ¿por qué tengo rejas? Acá no es, a ver Acá está, acá están las escaleras Vamos A ver Acá estamos Sí, estamos acá Bien, vamos a ver qué le pasó a este pibe No No Tenías que haberlo visto, Rahim El edificio entero se vino abajo No No No, no, no Rahim, para Rahim, soy yo Soy yo, patito Kain Dios mío Rahim, para Es una herida de mordisco Pinche niño estúpido Cabrón Dios mío Joder Se fue todo el carajo, monada Ajá, Dios santo Rahim está muerto No No me lo creo Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué le digo a Jade? Tengo que volver a la torre Y pensar en qué voy a decirle Que su arma no es una estúpido Que yo le dije que yo iba a hacer las cosas Y no Un estúpido Bueno Habla con Brecken Sobre la muerte de Rahim Ok Encima el pelotudo me dice No, me corté O sea Capaz si hubiese dicho que Que le habían mordido En la pierna O sea Le cortamos A donde lo mordieron Y listo Como le hicieron al Al gobernante de acá De Haram Bueno, eso ustedes no lo vieron Porque es una misión secundaria Super secundaria Que Hablo con el gobernante En realidad no es gobernante Es el postulante A futuro gobernador de Haram Que Le cortaron un pie Para tratar de De que no Que la infección No avance Y obviamente Funcionó Como odio Los corredores Los corredores Zombi no Yo soy corredor Puta madre ¿Qué sabe En el colegio? Te Odio el te Yo me salgo ¿Breken? ¿Qué ocurrió? Tuve que matarlo Era demasiado tarde Y se transformó Juro que no tuve opción Oye También era amigo mío El mejor que tenía aquí Lo sé Lo sé A veces me sacaba de quicio Pero Lo quería Como si fuera de la familia Otro amigo muerto Otro hermano muerto Confié en él Y lo dejé con esos explosivos Dios Quizás Quizás Si no lo hubiese dejado ahí Con esos explosivos Aún estaría vivo Oh no No Jave Jave Espera Espera Jave Dale Dale tiempo Necesita llorar su pérdida Guau ¿Qué? Baja No podemos dejar que se lo lleve ¿Qué? No entendí nada Protege al Dr. Seren Y a su laboratorio What a shit Voy a explotar eso A ver Cúrate 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 Los voy a matar a todos Y ahora Pero se lo llevan No hay nadie dentro Han cogido a Cere Y se han largado ¿Y qué hago guacho? Me encuentro a Cere Bueno monada Vamos a terminar el capítulo del día de hoy ¿Qué hago? Mira Brecken Han secuestrado a Cere Su camión está ardiendo Maldito sea ¿Ves lo que pasa cuando te metes con Rai? No teníais que haber ido al colegio Algunos de los nuestros Han visto a un montón de bandidos Volviendo a la base de operaciones de Rai Seguro que han llevado a Cere allí Ve Búscalo y tráelo de vuelta con vida ¿Me has oído? Bueno monada Ahora sí Vamos a terminar el capítulo del día de hoy Acá Vamos a dejarlo entonces A este rescate del Dr. Cere Estos tipos Han tomado venganza Y no solo venganza Sino porque saben que Cere Es importante Para todos Es importante para todos Así que Sin más nada que decir Espero que les haya gustado este capítulo Que ha estado muy intenso Si es así Recuerden dejar su like Su comentario Suscribirse si no lo están Compartir el video con sus amigos Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!